Roberto, Iván Rakitic Muy bueno, el robo de la pelota Marco Asensio, si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos Messi Luisito Suárez Sergio Ramos El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón Es un genio pasando la pelota Con la pelota Carabajal, Bale, ahí va Bale haciendo camino La maneja Kroos Claro, si pica demasiado temprano la van a agarrar siempre en offside Gerard Piqué Con la pelota Sergio Busquets Busquets Dembélé Dembélé Luisito Suárez Mueven la pelota con mucha tranquilidad Rakitic El gol del Barça para ponerse arriba Levantarán la copa en general Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Entretenido hasta ahora Entretenido hasta ahora, aún así estamos Luka Modric Marc Pacincio Valor interceptado, no ha completado la jugada Le faltó muchísimo para hacer daño Se saca la pelota de encima Ousmane Dembélé Lo ha hecho muy bien para cortar Se va la pelota lejos A mí me daría vergüenza pegarle tan mal A sacar desde el fondo ahora La pelota de Casemiro Pierden el balón Ahí va, ahí buscamos, a ver la pelota Luis Suárez Ahí se viene el disparo ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Levantan el cartel Que anuncia que hay tres minutos más por jugar Modric Marco Pacincio Escapaba a toda velocidad Subido en un trance Y va directo a gol Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Lionel Messi Luis Suárez Queda tonto Con el entretiempo en marcha Apasionante final de la Champions Que tiene un ganador Pero con diferencia mínima Y esta historia me parece Arranca el segundo tiempo En la final de la UEFA Champions League Hace bien Ahí queda la bocha Marcelo Marco Asincio Y ahí le llega la ayuda La tiene Karim Interceptando el pase La pelota de Casemiro Ahí se viene Y si se liberó clava Tony Cruz Asincio Vaya disparo Que le ha salido Horrible Bail Así no mal Le pegó con lo J Busquets Muy bueno El robo de la pelota Después le dicen Que los compañeros Son los otros Por favor Es posible Mario Que me conté Lo que ha visto En 45 minutos De Rakitic Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Oportuna intervención Levantando el balón Con la pelota Carvajal Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Ojalá que llegue el empate Porque el público Lo necesita Brillante la recepción Del público Ante la salida De este jugador Sí Una despedida Muy caluroso Para un jugador Que lo ha dejado Todo dentro de la cancha Y ahí le pega Esa pelota Que lleva de vibra buena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces nos ha visto Posibilidad de la contra Ojo Sergio Ramos Modric La tina Gareth Bale Quieren abrir esa defensa Que buen juego De tuque y tuque No sirvió para nada El centro Lo dominaron fácil En el área De los rivales De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Ahora Jordi Alba Luisito Suárez Busquets Ahí se viene Y la va a tener Messi Suárez la tiene Se anima Y le va a dar Final y gol Importantísimo Vejeza de definición En la parte baja Donde era muy complicado Llegar A cualquier guardameter Lo está festejando Y como no Con toda razón Y con esto El marcador Está Dos goles A cero La pelota De Casemiro Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Ese es Leo Messi Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Toni Kroos Atento Que parece buena Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer Se viene el bomboso Mamita Lo feo Que le han pegado La pelota Que le han pegado El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. La pelota de Casemiro. Rafael Baran. Poco a poco la lluvia está cesando sobre este terreno de juego. Y a pesar que la lluvia, Fernando, ha sido intensa, ahora está bajando. Eso es bueno. En 20 minutos se termina todo. Bale. Toni Kroos. Centro que queda en el rival, pero no le deja en el peligro. Busquets. Lionel Messi. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Toni Kroos. Marco Asensio. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Y no la puede controlar. Se saca la pelota de encima. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Lo han tenido cerca. Gol. Kroos. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron, hasta acá llegó. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que... La cancha uno nada más quiso jurar. El otro no existe. Messi. Hay tiro libre para el Real Madrid. Suárez. Leo Messi. Luisito Suárez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se viene un cambio en el Real Madrid. Marito, fijate en la tribuna del Barcelona. Cómo lo festejan esto. Cómo no vas a festejar un triunfo tan claro como el que se está produciendo. Hay que volverse locos. Luis Suárez. Arturito. Otra vez con vos la pelota, Luisito. Mirá. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Luka Modric. Isco. Marco Asensio. Luis Suárez. Puede ser para Bale. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Lionel Messi. Marco Asensio. Luis Suárez. Con la pelota Carabajal. La pelota de Casemiro. Atento que desde ahí le puede pegar. Llegará tranquilo el balón para el Cancervero. Con la pelota Carabajal. Marcilo. La pelota de Casemiro. Se termina el partido. Mario al fin. El sueño hecho realidad. El Barcelona es el ganador de la UEFA. Champions League. Después de tantas preocupaciones durante toda la temporada, yo creo que este equipo es digno, merecedor de este trofeo. Hermosas imágenes que nos dejan solo el campo. El Barça, campeón de la Champions. ¿Qué temporada la que ha tenido el Barcelona? Mario ahora la van a coronar con una fotografía maravillosa. Barça a punto de estallar los papelitos. Pero es ahora también cuando los jugadores recuerdan aquí los tristes momentos del torneo donde cerca estuvieron de quedar fuera. Y para llegar a estas instancias también se tiene que sufrir. Creo que el Barça ha sufrido demasiado. Pero al final, ahí tiene el premio. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen.